¿Qué fácil es alejarme de ti, Señor? ¿Qué fácil es dejar contra ti, mi Dios? ¿Qué fácil es negarte tres veces, Jesús? ¿Qué fácil es, qué fácil es, qué fácil es? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde escaparé de tu espíritu? Si subiera a lo más alto, allí estás tú Si bajara a lo más profundo, allí estás tú ¿Qué difícil es, qué difícil es, qué difícil es? Recuperar mi lugar en tu presencia Es el lugar que me diste por serte fiel Sentir tu gloria sobre mí y ser usado por ti ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde escaparé de tu espíritu? Si subiera a lo más alto, allí estás tú Si bajara a lo más profundo, allí estás tú No soy como Adán para esconderme No soy como Judas buscando la muerte Soy tu beja, Señor, que compraste por precio Perdóname, perdóname, límpiame y purifica mi corazón ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde escaparé de tu espíritu? ¿A dónde escaparé de tu espíritu? Allí estás tú No soy como Adán para esconderme No soy como Judas buscando la muerte Soy tu beja, Señor, que compraste por precio Perdóname, límpiame y purifica mi corazón Soy tu beja, Señor, que compraste por precio Perdóname, límpiame y purifica mi corazón Perdóname, límpiame y purifica mi corazón Perdóname, límpiame y purifica mi corazón ¿Cómo te intoxicación? ¿Qué es así? Cuatro, qué, cuáles Cáles 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 Cáles